Dame tu amor, tu dueño soy yo Cuando estamos juntos Sabes que yo soy feliz Cuando me abrazas y me tocas Y me miras así Y no pasa el tiempo Cuando tú no puedes salir Parece que se acaba el mundo Yo me quiero morir Si no vienes me quiero morir Dame tu amor, tu dueño soy yo Dame pasión con el corazón Dame tu amor, tu dueño soy yo Dame pasión y no digas nada Tu dueño soy yo Oh, de qué sabor La rosa Cuando estamos juntos Tú sabes que yo soy feliz Cuando me abrazas y me tocas Y me miras así Y no pasa el tiempo Cuando tú no puedes salir Parece que se acaba el mundo Parece que se acaba el mundo Tu dueño soy yo Dame tu amor, tu dueño soy yo Dame pasión con el corazón Dame tu amor, tu dueño soy yo Dame pasión y no digas nada Tu dueño soy yo Tu dueño soy yo Tu dueño soy yo Tu dueño soy yo